No existe el mañana, solo existe hoy Hoy es el momento para la celebración Terminó la tormenta, en el cielo brilla el sol Y en la tierra que hubo guerra, renace el amor Ahora es tiempo para amar Ahora es tiempo de hermandad Ahora sin armas que disparar Ahora en un mundo de amor y paz Terminó la tormenta, en el cielo brilla el sol Y en la tierra que hubo guerra, renace el amor Ahora es tiempo para amar Ahora es tiempo de hermandad Ahora sin armas que disparar Ahora en un mundo de amor y paz Amén